Y hablando de manifestaciones satánicas ahora en Venezuela, descuartizó a su madre para salvar a Chávez, mató a golpes a su progenitora de 80 años y la desmembró. Declaró que Dios le ordenó el sacrificio para lograr la recuperación total del presidente de Venezuela. ¿Fue Dios? ¿Fue Dios quien le habló y dijo esto? Yo no sé en qué se habría puesto este señor, pero desde luego cuidado donde nos metemos, porque Satanás crea esas voces en las mentes que hacen hacer estas barbaridades. Son posesiones demoníacas, esquizofrénicas, que lo único que consiguen es hacer atrocidades y ellos pensando que sirven a Dios y Satanás campando por sus anchas. Y hablando de Venezuela, mirad lo que vamos a leer aquí. Tres millones de fieles honraron a la divina pastora. Militares interrumpen la Eucaristía porque el obispo no rezó por Chávez. Ya veis una situación política también en todo esto. En el occidente de Venezuela se llevó a cabo por 157 años consecutivos la más multitudinaria demostración de fe que ocurre cada año en este país. En medio del principal oficio religioso, Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, quien presidió la Eucaristía, fue interrumpido por las autoridades militares por no pedir por la salud del presidente Chávez. Con la asistencia de tres millones de fieles se llevó a cabo el pasado lunes 14 de enero en Barquisimeto, ciudad ubicada a 270 kilómetros al oeste de la capital venezolana, la ya secular procesión en homenaje a la divina pastora. Nosotros nos vamos a centrar más en esto. Dicha fiesta religiosa se considera la tercera concentración mariana más grande del mundo, solo superada por las de la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Fátima en Portugal, primera y segunda respectivamente. Un culto que se remonta a San Isidoro de Sevilla. La devoción a la divina pastora procede de Sevilla, España, donde el capuchino Isidoro de Sevilla la recibió como revelación en sus sueños. ¿Creéis que Dios le revelaría esto? Evidentemente no, pero ya veis cómo empieza todo. Asegura que dicha imagen él la describió de manera detallada Alonso Miguel de Tobar, quien realizó un cuadro con la imagen de la Virgen, con sombrero pastoril, cubierta por un manto azul, sosteniendo en su mano izquierda al niño y apoyando la derecha sobre un cordero y fue bautizada como divina pastora de las almas. Pasado un tiempo, el escultor Francisco Ruiz Gijón la esculpió en tamaño natural y se sabe que en 1705 fue llevada en su primera procesión en España. En Venezuela, el comienzo de la veneración a la divina pastora se puede rastrear en el siglo XVIII, año 1736 para ser preciso, cuando el párroco de Santa Rosa, en aquel entonces una población independiente de barquisemeto, fundada en 1673 por una familia de indios cayones, encargó al propio Francisco Ruiz Gijón que le hiciera una estatua de la Inmaculada Concepción. Las crónicas narran que pasado cierto tiempo llegó a dicha población una imagen de la divina pastora. Al apenas descubrir el error, el clérigo comenzó las labores para su devolución y luego de embalar de nuevo la figura, aseguran que la misma se hizo tan pesada que no hubo maneras de levantar el cajón donde había colocado la imagen. De ese modo nació una devoción entre los parroquianos, quienes interpretaron esto como una señal celeste para que la divina pastora se quedara entre ellos. Años más tarde, en 1812, un feroz terremoto asoló a Venezuela y el templo donde se verenciaba a la representación mariana fue destruido, pero quedando intacta su imagen. Ello reforzó entre la feligresía de Santa Rosa que la Virgen quería quedarse siempre entre ellos para protegerlos. A mediados del siglo XIX se terminó de consolidar la devoción hacia ella y comenzó a configurarse el masivo fenómeno de fe que este pasado 14 de enero se manifestó nuevamente por las calles de esta población hoy en día y ha integrado urbanamente la ciudad de Barquisimeto. Ya veis, sucedió una desgracia, se cae toda la iglesia donde está la imagen y la imagen queda intacta. Esto ha sucedido en otros lugares. Recordemos cómo también en la Virgen del Pilar, en Zaragoza, cae una bomba durante la guerra civil y allí no explota y la imagen también se queda intacta, etcétera, etcétera, y aún la tienen colgada allí en exposición. Pero aquí el templo fue destruido, la imagen de talla quedó intacta. Satanás también actúa y evidentemente sabe que causando una situación así enseguida la gente que va a decir un milagro, un milagro y ya estamos. En 1855 se desató en Venezuela una epidemia de cólera que diezmo el país. Se asegura que en la zona de Barquisimeto la peste se cebó de manera cruenta. Fue así como un grupo de vecinos, desesperados ante la ferocidad de la enfermedad, decidieron sacar en procesión por las calles de Barquisimeto la imagen de la divina pastora solicitando su misericordia. Se asegura que el sacerdote Mecario Yepes, quien era párroco de la iglesia a la Concepción y aquejado por el cólera, imploró a la virgen ser la víctima final en la zona. Que él fuera el último a morirse. Asegura la tradición oral que en efecto el deseo del hombre de iglesia se cumplió, ya que ese día falleció y a partir de ese mismo día cesó la epidemia. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Yo no lo sé. En conmemoración de sus hechos, cada año un mar de creyentes que crece cada vez más acude de todas partes de Venezuela y del extranjero. Desborda las calles de Santa Rosa. Este año se estima que la cantidad de asistentes rondó la cifra de tres millones de personas, las cuales recorrieron en procesión los siete kilómetros y medio que separan el templo de Santa Rosa de la catedral de Barquisimeto. ¿Qué cantidad de personas están siendo engañadas bajo este tipo de milagros embaucadores? Tres millones de personas y va inclechendo. Antes de iniciarse la procesión, Monseñor Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, presidió la Eucaristía en compañía del arzobispo de Calabozo, Monseñor Manuel Díaz, así como de Monseñor Trino Valera, de la arquidócesis de Guanare. Monseñor López, en su homilía, hizo un llamado contra la violencia y dijo a los feligreses, ante la imagen venerable de la divina pastora les manifiesto que me preocupa tanta violencia, tanto crimen. Matar no es querido por Dios. El homicidio es pecado, el suicidio es pecado. Hermanas y hermanos, la vida es sagrada, respetemos las vidas, la violencia nos destruye, procuremos vivir en fraternidad. ¿Ya veis? Se aprovecha a dar un mensaje bueno en presencia de la imagen de la divina pastora. Durante el oficio religioso se vivieron momentos de elevada tensión, cuando momentos antes del ofertorio, el general Freddy Hernández Parababí, el jefe de la 14 Brigada de Infantería y del jefe del Comando Regional 4 de la Guardia Nacional, general Octavio Chacón, subieron a la tarima donde se efectuaba la misa, para alarle las orejas a los curas, según palabras del propio Parababí, por no haber saludado a las autoridades nacionales ni haber pedido por la recuperación del presidente Chávez. Superado el irrespeto al protocolo eclesial, los oficios religiosos se desarrollaron con normalidad para luego hacer el mencionado recorrido. El recorrido de la venerada imagen bajo una férrea escolta militar, la cual fue severamente criticada por los asistentes, ya que impedieron en todo momento que los devotos se acercaran a menos de dos metros de la imagen, tomó siete horas bajo un sol implacable que mantuvo la temperatura por encima de los 30 grados centígrados. A lo largo de la ruta se escucharon numerosos testimonios de hechos milagrosos atribuidos a la divina pastora, como la proclaman sus seguidores, quienes acudieron a pagar diversas promesas por los favores concedidos. Cumpliendo con la más rancia tradición de atención al peregrino, una incontable cantidad de instituciones y personas repartieron gratuitamente agua, naranjas y mandarinas para calmar la sed de los viandantes. También hubo quienes entregaron comestibles a los asistentes, o sea que hicieron una buena labor. Pero ya veis cómo la gente dice de que suceden milagros atribuidos a la divina pastora y esto hace que cada vez más gente y más gente y más gente se vaya añadiendo, vayan creyendo en esto y en manos de quien caen, del espiritismo. Es catolicismo, pero es espiritismo. Gracias. 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 Gracias.